Lamentablemente hay una mala intención o realmente hay una intención política detrás de todo esto. Llevar que realmente la provincia está haciendo un mal uso de sus fondos, realmente eso es algo que es mentira. Realmente se está reinvirtiendo todo el dinero. Cuando uno va a Arauco, invito a toda la gente que pueda ir a ver y ver realmente cómo está en construcción. Ahí es donde uno realmente le da mucha pena por ir por desconocimiento, por ir porque no viene a La Rioja, porque no conoce La Rioja, no sabe todas estas cuestiones o realmente se está buscando asfixiar financieramente a la provincia y de esa manera ponerla como un mal ejemplo, algo totalmente que no es verdad. Hoy tenemos 17 proyectos renovables en toda la provincia. Hay tres parques ya construidos. Podemos seguir construyendo y vendiendo muchos parques más. ¿Conviene o no conviene vender? Eso va a depender de cada vez. Son distintos modelos de negocios. A veces conviene venderlos, a veces conviene seguir operándolos. Para que tengan una idea, el Parque Arauco es un edificio y lo único que se vendió fue un departamento. Tenemos un montón de departamentos más para vender, para alquilar o para seguir construyendo. Esa es la realidad y eso es por ahí lo que uno quiere aclarar para toda la comunidad.